Damas y caballeros, esta es la presentación de su pico, el bello, el enviado del sonido fino, esperando que mi bella actuación sea del agrado de todos ustedes, mi propietaria, que me alimenta de música exclusiva, arancolía de la O, y en mis controles, los tres focos, ya cualquiera vuelve loco, a Cierca y Cero, Juan Sepúlveda y Marcos Sepúlveda. Picoteros hay muchos, pero con el talento y la sabiduría de Nicolás, falsas nunca podrán, al bello con Nicolás, no lo podrán derrumbar jamás. Me da risa, sí señor, me causa risa, cuando oigo algunas propagandas de pico, con que ellos tienen música gracias a sus corresponsales en Nueva York, Francia, etcétera, etcétera. Marranos son lo que son, porque el bello no va tan lejos, el bello adquiere sus discos Pulpa, en Pilo Discos, que tiene siempre llena su estantería, por eso, mira bien, que Pilo Discos, es el almacén que tú querías. Hay muchas personas que oyen, pero pocas saben escuchar, esto es contigo envidioso, ayudiza, ayudiza primero el oído, plebello, para que puedas notar la calidad y buen sonido que tiene el bello. En Cartagena está lo mejor, el convento de la copa, el cerro de San Felipe, las copas, sus murallas y la India Catalina, siempre enamorada del bello. Sí, porque dicen las malas lenguas, que si la India Catalina viviera, con el bello bailaría. Este es el sonido fino, agradable al oído, que todos quisieran tener, pero definitivamente nadie, absolutamente nadie puede hacer, porque lo bello es el bello. Aquí suena la belleza del sonido, el bello. A tiar, el hombre espectacular, director musical del bello, saluda con positivo placer, a todos sus amigos presentes, en especial a Jorge Sente, Víctor Ocullio. ¡Espanada, suelta algo bueno, porque hasta ahora no has soltado otra cosa que no sea manteca! ¿Dónde están tus exclusivos, tus éxitos de que tanto hablas? Veo que eres pura paja, rebúscate porque conmigo la vaina es seria, es brava. ¡Gracias! ¡Gracias!